Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia y hoy les vuelvo a traer otro cuento. Este es un cuento que escribió Max Beldt y se llama Sapo tiene miedo. Veamos qué le pasa a Sapo. Sapo tenía mucho miedo. Estaba metido en su cama y escuchaba ruidos extraños por todas partes. El armario crujía y se oían susurros por las cuatro esquinas del cuarto. Hay alguien debajo de mi cama, pensó Sapo. Sapo saltó de la cama y corrió por el bosque oscuro hasta llegar a la casa de Pata. ¡Qué amable! Me has venido a visitar, dijo Pata. Pero es un poco tarde y ya me voy a acostar. Por favor, Pata, dijo Sapo. Tengo miedo. Hay un fantasma debajo de mi cama. ¡Ja, ja! ¡Tonterías! dijo Pata riéndose. Los fantasmas no existen. ¡Sí existen! dijo Sapo. ¡Y el bosque también está embrujado! ¡No tengas miedo! lo tranquilizó Pata. Si quieres, te puedes quedar conmigo. Yo no estoy asustada. Y se currucaron juntos en la cama. Sapo ya no tenía miedo. De pronto, oyeron rasguños en el techo. ¿Qué es eso? preguntó Pata y se sentó de golpe. Luego, escucharon unos crujidos en la escalera. ¡Esta casa está embrujada! gritó Sapo. ¡Vámonos de aquí! Sapo y Pata corrieron por el bosque oscuro. Sentían que había fantasma y monstruos por todas partes. Llegaron jadeando a la casa de Cochinito y golpearon a la puerta. Pata. ¿Quién eres? preguntó una voz soñolienta. ¡Por favor, Cochinito, abre la puerta! ¡Somos nosotros! gritaron Sapo y Pata. ¿Qué pasa? preguntó Cochinito enojado. ¿Por qué da tu alboroto a medianoche? ¡Por favor, ayúdanos! dijo Pata. ¡Estamos aterrados! ¡El bosque está lleno de fantasmas y monstruos! Cochinito se rió. ¡Qué tonterías son esas! ¡Los fantasmas y los monstruos no existen! ¡Eso se sabe! ¡Mira tú mismo y lo verás! dijo Sapo. Cochinito se asomó por la ventana, pero no vio nada raro. Por favor, Cochinito, ¿podemos dormir contigo? ¡Tenemos tanto miedo! Bueno, dijo Cochinito, mi cama es grande y a mí nunca me da miedo. No creo en esos cuentos de fantasmas. Los tres se acostaron en la cama de Cochinito. Esto es muy rico, pensó Sapo. Ahora no nos puede pasar nada. Pero en ese momento sintió otra vez los ruidos extraños que venían del bosque. ¿Pata? susurró Sapo. ¿Escuchas? ¡Sí! contestó Pata. Y esta vez Cochinito también los oyó. No podían dormir. Los tres amigos trataron de darse ánimo. Se acurrucaron y repitieron juntos una y otra vez. No tenemos miedo, no le tenemos miedo a nada. Pasó mucho tiempo hasta que por fin cansados se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, Liebre fue a visitar a Sapo. La puerta estaba abierta de par en par y Sapo no se encontraba por ningún lado. ¡Qué extraño! pensó Liebre. La casa de Pato también estaba vacía. ¡Pata! ¡Pata! ¿Dónde estás? gritó Liebre, pero nadie contestó. Liebre comenzó a preocuparse y pensó que tal vez algo terrible había pasado. Muy asustado, corrió por el bosque buscando a Sapo y a Pata. Buscó por todas partes, pero no encontró ni una seña de sus amigos. Tal vez Cochinito sepa dónde están, pensó. Liebre tocó a la puerta de Cochinito. Nadie contestó. Todo estaba quieto y en silencio. Se asomó por la ventana y allí estaban sus tres amigos en la cama, rendidos, durmiendo. ¡Eran las diez de la mañana! Liebre golpeó en la ventana. ¡Oh, fantasma! gritaron Sapo, Pata y Cochinito. Pero luego vieron que era Liebre. Cochinito quitó el candado de la puerta y los tres corrieron afuera. ¡Liebre! ¡Liebre! dijeron. ¡Tuvimos tanto miedo! El bosque está lleno de fantasmas y monstruos horribles. ¿Fantasmas? ¿Monstruos? Preguntó Liebre sorprendido. ¡Pero si no existen! ¡Cómo lo sabes! Preguntó Sapo enojado. ¡Había un fantasma debajo de mi cama! ¡Lo viste! Preguntó Liebre sin alterarse. Bueno, no, dijo Sapo. No lo vi, pero sí lo oí. Entonces, por un largo rato, los cuatro amigos hablaron de fantasmas y de monstruos y de otras cosas espeluznantes. Cochinito preparó té. Todo el mundo tiene miedo alguna vez, dijo Liebre. ¿Tú también? Preguntó Sapo sorprendido. Sí, yo también, contestó Liebre. Tuve mucho miedo hoy cuando al llegar a tu casa, a la de Pata y después a la de Cochinito, no vi a nadie. Hubo un silencio. Y entonces, Sapo, Pata y Cochinito se rieron. No seas tonto, Liebre, dijo Sapo. No tienes que tener miedo. Nosotros siempre estaremos aquí. Liebre sonrió. Y yo estaré aquí y nos acompañaremos cada vez que alguno tenga miedo a los fantasmas. Y colorado colorín, así este cuento llega a su fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.